¡Hey! Hola que tal a todos los comentarios, espero que estén muy bien Pues el día de hoy estaríamos viendo A como acelerar nuestro internet al máximo Bueno Primero tendríamos que descargar el link que les dejaré en la descripción del video Y aquí estará, les dejaré una página por acá con un test de velocidad Para que después vean la diferencia entre el antes y el después Pero primero descargamos el archivo que les dejaré Que será por Mega Esperamos que se descargue Bueno, el Google Chrome El Google Chrome le va a dar un error al descargarlo Solo tenemos que darle ahí donde dice mostrar descargas Y acá le damos un servicio a recuperar el archivo malicioso Pero no se preocupe no tiene nada de virus ni nada de eso Si, mantener de todos modos Es completamente libre de virus, no que el Google Chrome lo descarga como virus O si no lo podemos intentar descargar desde otro navegador Ya sea Mosilla, Interexplorer, como sea Vamos a la carpeta de descarga donde se nos ha descartado el archivo Será un punto simple Damos clic derecho, extraer aquí Y abrimos la carpeta Haremos la configuración, clic derecho Ejecutar como administrador Y le damos ejecutar Acá nos dará muchas opciones Vamos a presionar la letra Y y damos Enter Acá presionamos cualquier tecla, ya sea Enter, espacio, cualquiera Se nos cerrará automáticamente Volvemos a abrir el mismo archivo nuevamente como administrador Ejecutar Esta vez presionaremos la letra U Y presionamos cualquier tecla después Ahora si, vamos a abrir el archivo que dice La acelerada de internet Le damos el derecho a combinar Y lo ejecutamos Aquí nos pudiera permitir Le damos a que si Y le damos en aceptar Para hacer la prueba de velocidad Solo tenemos que hacer un clic donde dice Begin text Y se nos empezará a hacer la prueba de velocidad Les aseguro que va a haber un gran cambio Después de haber hecho el truco Y esto sería todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Si así por favor dale like Comenta O comparte este video con tus amigos Y lo muy importante es Suscríbete al canal para más videos como este Y nos vemos hasta otra oportunidad Bye